... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ataca este espacio, ataca este espacio Emi. Mirá que viene acá, Felo, 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 laburá, laburá. Ahí está. Mishu, no me camine, Mishu, no me camine, Mishu. Cerca, cerca. Cerca, achicá, achicá ahí. Dale, dale, Rory. Dale, Emi, dale, Mishu, no me camine, Mishu. Sí, sigue, Mishu, seguí, 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 Rory. Vení, 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 que tira, vení, Mishu, acá, vení acá. Dale, fela, trabaja acá, ahí, eso es. Vení, Mishu, vení con Jerez, vení con Jerez. Vení, Mishu, vení con Jerez. Mishu, yo fui allá. Mishu, vení, cósmica, vení con Jerez. Vení, Mishu, vení con Jerez. ¡Gracias! ¡Está de frente, Andrés! ¡Ey! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Está de frente, en línea! ¡Está de frente! ¡Andrés, la concha viene de tu madre, Andrés! ¡Alto, alto! ¡Andá, andá, andá! ¡Andá, andá! ¡Andá! ¡Dale, Capi! ¡Dale, Capi! ¡Dale, dale, dale! ¡Volcate, Rodri! ¡Volcate! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Millu! ¡Millu! ¡Está caro! ¡Dejalo que se cierre! ¡Está caro! ¡Vená! ¡Dale con el check, vená! ¡Dale! ¡Vení, Rodri! ¡Pero,! ¡Pero! ¡Acá! ¡Con el peras! ¡Pera! ¡Venís, venís! ¡Acá, para! ¡Rodri! ¡El pozo qué tal va al peraos! ¡Acá! ¡Más francés! ¡Cá torque! Escuchame, vos con el central, el Pera con el otro Pero vamos con esto, fuera Que liberes espacio Querés, querés, escuchame Los pelos, recibe la pelota Que va a estar alto ¡Decide! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Gol! 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 Dale, pela, dale, pela, cerquita en la segunda, pela. ¡Andá, Mishu! ¡Despegá, Mishu! ¡Despegá, Mishu! ¡Despegá! ¡Andá, que dale, a Mishu! Dale acá, dale acá, dale, dale, María. ¡Sí, arriba! ¡Vamos, Mishu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Mishu, vení! ¡Venga, Mishu, vení, vení, Mishu! ¡ chodzi en casa! ¡Venga, dale, replied! ¡Dale, cerca, Rodri! ¡Cerca! Dale, Rodribego, dale! Cefca, Mishu! ¡Tanís de airman, fama! ¡ まá! ¡Tanís más peras! ¡Inquera! Andrés, 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 no hay que hacer viejo, es un deporte de contacto, Andrés, dale, un poquito más firme, carajo, vamos Andrés, 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 ¿es un deporte de contacto cómo querés que haga? Y no nosotros... ¡No me grites, no me grites! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Solo! ¡No me grites, no me grites! ¡No me grites, no me grites, no me grites! ¡No me grites, no me grites! ¡No me grites, no me grites! ¡No me grites, no me grites! ¡Bien, bolsé! ¡Bien, bolsé! ¡Bien,abel, ven! ¡Listo! ¡Para adentro! ¡Misto! ¡Para adentro! ¡Solo! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Dale, negro! ¡Volvés! ¡Tenés que volver, Andrés! ¡Volvés! 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 ¡Jale, Pela, dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí, pelo! ¡Pelo! 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 ¡Adelante! ¡Capín! ¡Capín! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!